Esto es una guerra. Me dieron uno ahora, me dieron uno en la mano, aquí, en la palma de la mano, bien hija puta. Si te da algún problema, que no quieres disparar, la caiga aquí, duro para atrás. ¡Puñeta! Con las guadas bien duro. ¡Buener dicho! ¡Vente! ¡Vengan por acá! Le maté dos o tres desde ahí, por dios. Oye, hicieron un buen team ahí. ¡Vengan por acá! ¡Eh! Yo haría otro. Lo que no quiero es salir y volver a entrar. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Qué buraco! Estoy jodido. Me duele un poco la espalda, yo pasé a escoger la espalda, así que tengo grandes expectativas de lo que va a pasar aquí hoy. ¿Has utilizado un test, está puesto test, que es corriente en tu espalda? Sí. Te paras, camina un ratito y vuelve. Camina, eh. Y ya estoy subiendo. ¡Woohoo! ¡Diablo, abusadora! ¡Diablo! Ok, ahora lo que vas a sentir es... ¿Esto es otro electrocutón? No, esto es harina caliente. Ok, suavecín. No, esto no es... Tú lo estabas dando a los cabos. La realidad es que creo que no has experimentado lo que es los Tens, porque para el nivel que lo tenían, no se supone que reaccionaron. Es que yo iba a... ¿Has utilizado un test, está puesto Tens, que es corriente en tu espalda? Sí, sí, sí. Ya estoy subiendo. ¡Woohoo! 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 Esto huele... Powerful. Sí, no, fuerte. Muy buena. Pero buenísima. Huele, huele... Huele súper cabrón. Sí, sí. Para la espalda. De que te va a ayudar. Sí, ayuda mucho. La espalda. Eso... Cuando entras, poner la loción, poner la cremita, ahí ya tiene un nivel de THC de 80 y pico, 87. Entonces entran por los poros de la espalda y relajan el cuerpo de una manera... Es verdad que se lo recomiendo a todos. Esto es marihuana. No, esto es aceite de coco. Este es el aceite base. ¡Diablo! Y ahora sí voy a aplicar el crema. Comediante multimillonario. ¿Qué es eso? Se fuman esos guas. Guas. Eso es para daviar. Después, después que te vas a ver, este va a salir así. Daviando. Qué relaxing es coger un pasaje con 30 cabrones alrededor del tuyo. Altamente recomendado, cabrón. La musiquita... Chiquita. Chécate esto. Después de esa cremita, después de esa cremita de guas. Que cuando se la echen las tetillas, ahora las tetillas están redondas. Después para que termine la asilla chiquita como... Merio... Las tetillas... Los gente sin camisa le pasan la crema de marijuana y después las tetillas así chinitos Las tetillas chingadas, las tetillas chingadas, las tetillas chingadas, eso cagaron, eso cagaron, eso cagaron, eso cagaron, pero cabros eso, las tetillas se ponen unos headphones chingados y empiezan a escuchar con Marley. Tú fujas mucho, mucho, mucho pasto todos los días, cuando te tires una vez un peo va a oler a pasto, porque tus órganos por dentro están empastados. Y aquí es para atrás, sabor diésel. Y eso que están estos mamabichos ahí jodiendo, yo quiero buscar, los servicios de Vitalogy, ¿con quién me comunico? Puede ser conmigo, la página la manejo yo. ¿Qué es cuál? Vitalogy Therapy, corrido. Vitalogy Therapy, T-H-E-R-A-P-Y-E, ¡Adiós los de Pelinbin! ¡Oh! 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 ¡Mangal! ¡Mangal! ¡Qué ropa te asquer he! ¡Mangal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Giovan Ivake! ¡Giolan Ivà, que ya no te lo más! Pues encantado, mucho gusto, entonces tú te dedicas a música, porque yo soy cantante. Yo hago Big Box Big Box, pues yo también Sí, sí, yo lo sé, lo sé ¿Qué, cómo lo sabes? ¿Tú eres fan? Porque te brinda, claro Mira, me gustaría entonces, pues, meter mano aquí, aquí, frente a toda esta gente Porque dicen que, pues, si tú lo haces, yo lo hago, yo lo hago, tú lo haces, pues, va a quedar cabrón, va a quedar bien duro Ok Vamos a ver quién es el mejor, vamos Chete, ¿quién es el mejor? Yo, tú lo sabes Claro Pero ¿por qué dicen que es él? Pues, pues, si él es el mejor, dime tú, ¿qué es la que hay? Oye, un barrecito estaría, cabrón Un barrecito ¿Y cómo? ¿Cuáles serían las reglas del barrecito? Esto, dos rondas, 90 segundos cada uno Si eso es mucho tiempo, pues, se reduce, un minuto cada uno, 45 segundos cada uno Un minuto cada uno está súper Lo que sea que te... Mira, gente, les presenta el Battle Big Box aquí en Gajimbo Studios Un minuto cada uno Y quién será el ganador y se ganará un estadía en un hotel de más de 200 dólares en la noche Vamos allá Claro, y puedes decir, y puedes decir a quién ganó, comenten Como una mierda así y que la gente escoja Ok, pero Giovanni Giovanni, el vacilón Pero ¿tú has visto a este individuo? Végalo, végalo, que eso es fuerte el tripeo ¿Salió quién? Pues tú vos primero Ah, diálogo Ok, pues vente para... Eh, no Yo voy aquí Voy a empezar Esto va a ser un podcast histórico Como siempre, viene Giovanni preparado con su tabaqui Ah, yo pensaba que salga con su tabaqui Ay, diablete, cabrón Esto es el verdadero perfume, cabrón ¡¿Qué?! ¡El Cuba! ¡Es que no se me falla! ¡Jajaja! 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 Esta no la ha usado, a menos que tenga el bicho super asigarado La Gucci ¡Cojonado! ¡Pam! Y la vacuna, la tercera dosis La tercera dosis por aquí La tercera dosis Ahí está, estamos ready Y también el hombre acá Mira Giovanni La cuarta por si acaso ¿Tú te acuerdas, Giovanni, de un comercial que tú hiciste para sneakers? Vamos a hacerlo Como si fuera que yo voy para allá y llegue el papá ¡Pam! De allá para acá ¡Tum! Pero mira a quien te tengo aquí, papi, por favor ¿Qué? Pasa ¡Jajaja! ¡Jajaja! Con efectos especiales, hay que editarle ¡Hermano! ¡Qué bueno saludarte! Te ve un poquito más mayor que antes Bueno, mija, han pasado unos años, nos ponemos viejos todos ¿Y qué es lo que tú trajiste ahí? Pero no es tanto el mayor, el de imagen, que cambia la imagen Claro, claro Yo también, mírame, ahora tengo velas, yo no tenía, usted lo sabe Pero Giovanni, se ve todo jodido, ¿verdad? comparado con aquella vez Mira, lo que pasa es que aquella vez estabas como que afeitadito de novela Del hombre mayor de edad, pero como con gabán, como que con billete Como que normal, como con billete, ¿sabes? normal Ya no hay billete, blanco Cuéntame, ¿cuál es la preguntita? El comercial me acuerdo, mira, sinceramente te quiero felicitar y agradecer Gracias a usted, con todo mi respeto, gracias porque usted y yo tuvimos esa actuación Con el níquel, con Giovanni Gran, que fue el inicio de mi carrera para los padres y para las madres Ok, pero tengo una pregunta, porque mi papá, tenés mi historia Ajá Que, que había una línea del bibi, pero parecía que decía, papá Ah, sí, 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 chúpame el bibi, algo así, o dame el bibi Y yo entendí, dame el bibi Y dije, mi tío, la verdad, lo que está diciendo aquí Ah, porque hay una parte que yo decía Me acuerdo cuando me dabas el bibi Es, es bien, es domingo O sea, es muy importante que me acuer... Era como que... Lo que eres tú, papá Me acuerdo cuando me dabas el bibi No importa lo que diga la vida Lo importante es que estés en la mía Giovanni Gran, Giovanni Vázquez, te quiero Y yo te decía, yo te decía Y en la pizarra tú estabas el... No, no, tú estabas... Wow, es que nos quedó brutal Yo creo que hasta tú estabas en la pizarra Y yo, y había un mentín Sí, sí Porque yo entré y tiré con un spray de bomberos Tiré un mentín, te olvidas de eso, Fer Y saliste del humo, eh No, que hay personas que lo han copiado Y le ha salido mal porque ha salido arena amarilla Y le ha caído hasta en la boca Y no, supone que es un especial para comerciales ¿Estás preparado para darle a papá el mejor regalo del universo? Dale, ¿es para ti? Hola, soy Giovanni Vázquez, Giovanni Vázquez Este día de los padres, dale a tu papá lo que él se merece Regálale un Giovanni Gram Giovanni Gram Llegó el Giovanni Gram Giovanni Vázquez está listo para deleitar a tu papá Con todos sus talentos Cuando tú lo dispongas En una presentación ¿Quién es Jorge? Tú has sido lo importante para mí Me acuerdo cuando me dabas el BB No importa donde me lleve la vida Lo importante es que estés en la mía Feliz día de los padres, te quiero papi Mira Giovanni, la última vez que te vi tenía solamente el camaleón aquí Pero ahora tiene el camaleón y le añadiste algo Siempre eran esas dos cosas Mira, sinceramente le añadí JV y un mango Porque el mango representa para mí algo muy grande, muy valioso, muy importante en mi vida Para mí y mi familia Y para Dios y para mi mamá que me descanse Pero mi abuelo que me descanse Que quiero que lo conozcas pronto la historia Y sinceramente es muy importante que sepan Que aquí está el mango y también está el lagarto Lagarto está pegado por todos lados Ahora vimos las iguanas Se caen de los árboles Por la canción Mira, hay una iguana que mide 3 metros Que la cargaron ahí, pum, de Puerto Rico Parece que le metieron hasta aguacate O sea, estamos hablando Es lo que te digo Tienes que pensar, hermano Lagarto está aquí Giovanni Ibarque con mango y JV Para que sepan JV El papá de gente Lo que hizo fue para que yo siga para adelante Y le quedó brutal con la gente de Sneakers y Giovanni Graham BVDO, la mejor agencia, ¿cuál fue? BVDO Giovanni está hablando de papi Como si papi hubiera dirigido el comercial Y ahí lo contrataron normal, normal Como persona normal ahí En serio, tú eres tú, cabrón Y yo también Mucho gusto Era y él hace de Santa Claus Es verdad que él hace de Santa Claus Júralo, ¿en dónde? ¿En Plaza Carolina, cabrón? Es, es, es Todavía te quedas con Navidad Es un poquito de rojo sin Santa Claus Es, es, es ¿Es o no Santa Claus? Es, cabrón Eres papi Soy el nómina todavía Hasta, hasta marzo estaba de Santa Claus El papá de gente Jajaja 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 Todo este show Lo que quiero dejarles saber Es que todo este espectáculo Antes de que el podcast empiece Carlitos está preparando esto Se nos ocurrió que Giovanni Vázquez no puede simplemente arrancar y estar sentado So, vamos a tener una entrada, él va a tener una entrada y como, no, ¿sabes? ¿Cómo va a ser? Jajaja 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 hay que cobrar esto es trabajo y la fama cuesta y esto es difícil que te crees hay que invertir miles de dólares esto no es fácil así que hay que cobrar por el trabajo como el arte como es como dice el arte uno por el arte como hay un refrán que dice el arte se cobra se cobre el arte y